las bolsas europeas optan en esta jornada de jueves por las caídas han adoptado una particular cadencia por la cual un día suben al siguiente caen al siguiente vuelven a subir es decir es muy difícil predecir lo que van a hacer a corto plazo los índices a ambos lados del atlántico es muy difícil predecirlo porque como les decimos en una jornada vemos caídas destacables como las que se están viviendo hoy en otras vemos subidas importantes como las que se vivieron en la pasada sesión mientras se mantienen un tanto al margen de los acontecimientos que se están viviendo ahora en los mercados que son muchos y además de especial relevancia todo lo relacionado con italia con el brésil con las relaciones entre china y eeuu que están haciendo ahora las plazas del viejo continente pues caen moderadamente en torno a un 0 3 0 4 por ciento y en el caso del ibex 35 se deja un 0 4 por ciento y está en niveles de ocho mil novecientos puntos dentro del selectivo español tenemos que hablar de varios nombres propios importantes por un lado los bancos que llevan toda la jornada cayendo aunque ahora lo hacen con menos fuerza por un informe negativo de jeffries que penaliza especialmente a santander y a banca que además son las entidades que peor lo están haciendo también tenemos que hablar de día que cae aunque de forma moderada después de que mudis haya rebajado en tres escalones dentro del grado de bono basura su calificación además fija la perspectiva en negativa cuidado con el informe de mudis porque habla claramente de los problemas de liquidez de día y de la posibilidad de que no pueda afrontar los siguientes vencimientos de deuda que tiene en un futuro inmediato como decimos día se mantiene más o menos tranquila pero un informe bastante negativo de la agencia de calificación fuera del ibex 35 en el continuo tenemos que hablar de amres la dueña de la tagliatela que finalmente ha conseguido moverse en bolsa se estrenaba ayer a las 12 y media y no ha empezado a moverse hasta hoy a media mañana ahora se dispara un 30% también en continuo destaca urbas que ayer se disparaba y hoy está cayendo alrededor de un 16% fuera del mercado español tenemos que seguir hablando del conglomerado en renault nissan missubishi porque hoy se ha reunido la junta directiva de nissan y ha decidido cómo se esperaba la destitución del puesto de presidente de carlos gonz tras ser detenido en cuanto al mercado estadounidense ya saben que hoy permanecerá cerrado por la festividad de acción de gracias mañana abre media sesión los estadounidenses mañana salen en masa a comprar por el black friday una tradición que se ha extendido también a este lado del atlántico y vamos a ver porque a lo largo de los siguientes días estaremos muy pendientes de esas cifras de venta que como saben sirven para testear la fortaleza económica